GAC, fabricante en el cual confía Toyota para producir y no pocos vehículos en China y es que GAC Aion, la familia de coches asequibles, acaba de lanzar un nuevo vehículo un sedán 100% eléctrico, presentado hoy mismo día 26 con rangos de autonomía entre 510 y 610 kilómetros en ciclos chinos entre 410 y 510 kilómetros con un precio de salida en China de 20.500 dólares flipar que no es para menos GAC tiene un objetivo claro, hacer coches asequibles y para las masas todavía no somos muy conscientes de GAC fuera de China pero cuando GAC se ponga las pilas para salir de China miedito va a dar el volumen de salida de coches que puede tener encima de la mesa y es que como os cuento de esta noticia este coche GAC Aion S Max no es el coche más bonito del mundo aquí os pongo una foto para que veáis mejor no es el coche más bonito del mundo y aquí también os pongo una foto para que veáis como es su interior no está mal es un coche que ya se vende por 150.000 yuanes o 20.500 dólares en su versión básica hablamos de un coche equipado con door handles tiradores retráctiles sensores de aparcamiento en todas partes sistema de ayuda de la conducción con las cámaras integradas cámara en el morro oye Tesla, ¿tanto os cuesta poner una cámara en el frontal? vale, algún día hablaremos de eso 100% eléctrico como os estaba diciendo equipado con llantas de 18 y 19 pulgadas mide 4,8 metros de largo 1,88 de ancho y 1,51 de alto con una distancia entre ejes de 2,75 lo cual lo hace sinceramente atractivo hablamos de un coche que tiene motor de 180 kilovatios que son 241 caballos 241 caballos no está mal para un vehículo eléctrico de este precio y que ofrece en el modo en la versión más barata como os he dicho 410 kilómetros en ciclo europeo y versión tope de gama 610 en China o 510 en ciclo europeo opcional es el uso de más cámaras para ayudar a la conducción y de LiDAR si quisiéramos tenerlo pantalla central de 14.6 pulgadas pantalla detrás del volante en color también de 10.5 cargadores y todas las pijadas que queramos ponerle este, amigos es un coche barato el GAC ION S-MAX que yo creo sinceramente que todavía GAC no nos ha enseñado todo lo que es capaz de hacer porque es capaz de presentarnos un IP deportivo como el SSR pero también es capaz de presentarnos un coche que con más de 400 gm de autonomía ya sale por un rango de precios inferior a los 20.000 euros en China este coche podría costar menos de 25.000 euros en Europa con esas autonomías y no siendo el coche más bonito pero me recuerda mucho a un coche que hoy he visto dos veces y he pensado que había un fallo en Matrix porque eran matrículas parecidas mismo modelo y mismo color que era el Toyota Avensis de 4D en aquel momento buen coche pues ahora mismo GAC con estos modelos es candidato para traernos subs compactos urbanos berlinas o sean como en este caso más o menos bonitas pero funcionales respaldados por un buen fabricante con muy buena tradición con muy buen volumen de producción y encima respaldado por fabricantes como Toyota que confían en GAC para fabricarle muchos Corolla y muchos de su gama de vehículos híbridos para el mercado chino así que amigos este es el GAC Aion S-Max 100% eléctrico que no es una maravilla no es súper espectacular no es la leche en nada excepto en el que su combinación de precio y características para un vehículo eléctrico lo hacen sensiblemente interesante y hoy ha sido desvelada estas imágenes gracias al MIT en China pregunta para vosotros como siempre amigos es ¿qué os parece este coche para el mercado europeo? ¿os gusta o no? ¿qué os gusta o no?